Hola mis amigos de YouTube, bienvenidos. Hoy te traigo un nuevo video el cual lo he titulado de la siguiente manera. ¿Cómo atraer riqueza instantáneamente en simples 7 pasos? ¿Por qué algunas personas parecen atraer dinero sin esfuerzo mientras que otras casi lo repelen o alejan? ¿Las personas que tienen dinero saben algo que el resto de nosotros no conocemos? ¿Cuál es su secreto? Estas son las preguntas que se hacen la mayoría de personas que carecen dinero. Si tú eres como la mayoría de personas probablemente tengas el objetivo de lograr independencia financiera o económica. Pero de igual manera como la mayoría de personas que quieren encontrar el camino hacia la riqueza, les parece difícil de alcanzar. Ya que hacemos lo mismo de siempre como un hámster en una rueda. Lo cual se trata de ir todos los días a trabajar, pagar facturas y vivir de gastos en gastos. Entonces, lo que yo te digo es que esto no es el camino, sino que hay que aplicar los siguientes 7 pasos sencillos que te voy a dar a continuación. Pero para esto te pido algo simple. Es solo tener la mente abierta y continuar viendo este video hasta el último para que sepas de qué se trata. Comencemos con los 7 pasos. 1. Debes creer que eres digno de ser feliz Parte de atraer riqueza requiere que tú creas que eres digno de ser feliz. El secreto para hacer y creer ser digno de ser feliz comienza en nuestra visión de sí mismo. Y para que esto suceda, debes dejar a un lado la culpa y la vergüenza del pasado, de lo que has hecho y has dicho. De igual forma, debes perdonarte todos los errores y comenzar a pensar positivamente. De todo lo que haces con esto, tu felicidad comenzará a surgir. Segundo paso. Estar consciente de lo que tienes Muchas personas caen en una trampa de analizar y pensar en lo que no tienen o en lo que han perdido. Este pensamiento es improductivo y negativo, lo cual a su vez va a repeler y alejar las fuerzas positivas hacia la riqueza. Para evitar esto, debes concentrarte en todo lo que tienes y dar gracias. De igual forma, evita pensar en lo que puedes tener. Solo disfruta y agradece de lo que tienes en este mismo momento. Tercer paso. Elimina el no puedo de tu mente. Continuar participando en el no puedo es permanecer atrapado en la pobreza. Con esta mentalidad no puedes atraer riqueza u otras cosas positivas a tu vida, ya que tus emociones y mente están ocupadas con el no puedo. Para evitar esto, comienza a eliminar las excusas de no poder hacer algo y empieza a usar la palabra, sí puedo. En otras palabras, siempre debes decir, puedo atraer riqueza porque soy digno de felicidad. Cuarto paso. Elimina los celos de tu vida. Tener celos por las posesiones y riquezas de otras personas significa estar ocupando tu mente con una ilusión. Siempre debes recordar que el hecho de una persona que conduce un automóvil costoso no significa que necesariamente tenga dinero o sea una persona rica. También debes recordar que los celos son mentirosos, proyectan una falsa idea y casi nunca se basan en una verdad. Por lo tanto, es muy importante que dejes ir tus celos y hacer un espacio para tu alegría. Abraza las cosas simples de tu vida y llénate de paz. Quinto paso. Respeta el poder del dinero. El dinero es el producto de un trabajo realizado. Cuando no respetas el dinero, le estás faltando el respeto a ti mismo. Es por eso que respetar el dinero significa mantenerlo siempre organizado y para esta organización debes hacerlo de forma regular. También respetar el dinero significa reconocer que el dinero tiene poderes restaurativos y destructivos y que éste no se lo puede manejar a la ligera. Recuerda que cuando el dinero se administra adecuadamente, tiene el poder de crecer y puede durar muchos años. En el caso de no respetarlo, se vuelve algo muy negativo y te va a faltar en la vida presente y en el futuro. Y finalmente, respetar el dinero significa que no debes usar como una herramienta temporal. Esto quiere decir que no la debes usar solo para aumentar tu autoestima. Por ejemplo, realizando gastos innecesarios. Debes saberlo gastar adecuadamente y en cosas que te sirvan. Para atraer riqueza a tu vida, requiere que vayas más allá de tus ilusiones. Esto significa que debes tomar una decisión. Consciente para aprender todo lo que tenga que ver sobre el dinero y cómo te puede acumular una riqueza. Para ello, debes examinar las prácticas, creencias y hábitos de las personas que han creado y han atraído riqueza en sus vidas. Asimismo, debes de reconocer que las personas que tienen una verdadera riqueza no son presuntuosos. Esto quiere decir que no los vas a ver usando joyas llamativas, conduciendo automóviles caros, ni usando ropa de diseñadores. Estas personas no son así. Ellos prefieren ser cautelosos y meticulosos, ya que ellos valoran su dinero y su riqueza, lo cual han conseguido a lo largo del tiempo con trabajo y sabiduría. Séptimo paso, regalar dinero. En este último paso está relacionado con el poder espiritual. Esto quiere decir que cuando damos dinero, a los menos afortunados estamos ayudando a reponer su espíritu humano. También debes recordar que esto es un principio muy poderoso de la ley de atracción y que si no lo cumples y acumulas dinero, el dinero simplemente se va a alejar. Para esto debes determinar quién está con necesidades y cómo puedes ayudar. Un ejemplo puede ser ofrecer el pago de comestibles para una familia con dificultades económicas o también podrías donar tu dinero a una organización o fundación que lo necesite. Para terminar con este paso, lo importante de regalar dinero es que no lo hagas por hacer, sino que esto se trata de hacerlo con amor genuino, propio, que nace dentro de ti y eso automáticamente va a atraer dinero y riqueza. Como puedes ver, estos son los 7 pasos que te van a ayudar siempre a incrementar tu riqueza. Recuerda aplicarlo siempre en tu vida. Espero que este video te sirva. No te olvides de compartir, dejar tu like y suscribirte a mi canal para que puedas ver más videos como este. Hasta la próxima.